Ey, esta canción es dedicada para el Manny Castillo La versión 2 a la verga Para que sepan que anda renaciendo como el ave fénix a la verga Y va pa' arriba, yeah, yeah, yeah Allá afuera me quieren joder, pero no se les va a hacer Yo ando tras lo mío, yo solo quiero poder No cocoren al perro que es bravo y sabe morder Allá afuera me quieren joder, pero no se les va a hacer Yo ando tras lo mío, yo solo quiero poder No cocoren al perro que es bravo y sabe morder Me caí y me resurgí como el ave fénix Ahora desde mi casa ando generando los Benjis El papelito azul, y aunque me tengan en la mira yo siempre ando a full Fondor me persiguía y en Elsa me detuvieron Los envidiosos me pusieron dedo Ellos fueron, porque vieron Que yo andaba haciendo en poco tiempo lo que ellos nunca pudieron Y les calaba como subía En el porte se me veía Y ahora solo ando esperando la sentencia y el día Porque me ganchó la DEA Hice un mes tirando tiempo en la FEA Pero no se crea, la moneda se voltea Solo espera el tiempo pa' que vea Allá afuera me quieren joder Pero no se les va a hacer Yo ando tras lo mío, yo solo quiero poder No cocoren al perro que es bravo y sabe morder Allá afuera me quieren joder Pero no se les va a hacer Yo ando tras lo mío, yo solo quiero poder No cocoren al perro que es bravo y sabe morder Ando en la libre pero ando jalando bien Gracias al de arriba me va bien Si me tumbe el pinche rollo fue por mi familia también Porque si no los cuido yo pues quién Y si me encierran, no olviden que los quiero Un brindis por los que están y los que estuvieron Por los que les di la mano y la mordieron Por los que firmes siempre fueron Y bien dicen que en las malas se conocen los amigos Porque no todos cuando hace frío te brindan abrigo A uno les cae el saco solo con lo que yo digo Por eso mi círculo es chico Porque hay muchos que traicionan Son falsos a su persona Yo ni en cuenta con ellos pero mi nombre mencionan Quieren ser como yo y con eso se obsesionan Allá afuera me quieren joder Pero no se les va a hacer Yo ando tras lo mío, yo solo quiero poder No cocoren al perro que es bravo y sabe morder Allá afuera me quieren joder Pero no se les va a hacer Yo ando tras lo mío, yo solo quiero poder No cocoren al perro que es bravo y sabe morder Y hay que dorrazar Una especial dedicación Para el Manny Castillo Ey Y le quieren mandar un especial saludo de corazón A los que siempre se preocupan por él El Joe, el Chema y el Milo y el Ángel Que andan pendientes a su caso y apoyando pa' lo que sea A su familia que los quiere con todo el corazón Es que no importa lo que pase Hay gente que son firmes de coraza Allá afuera me quieren joder Que sepan que no van a poder verlo abajo Yo ando tras lo mío, yo solo quiero poder No cocoren al perro que es bravo y sabe morder Yo yendo a ver Verga Gracias.